Hola a todos amigos de YouTube, aquí es Danilo Giorgiani y viene un nuevo vídeo. Aquí he escrito todo lo que tengo que decir en este vídeo de hoy porque es un vídeo lleno de informaciones. En los primeros 15 días de septiembre suelo pensar en el próximo viaje. Estoy ahí organizando, junto con María, nuestras próximas metas, nuestro próximo viaje interesante para crear contenido para vosotros y también para nosotros para conocer nuevos sitios. Pero también después que se habla de los viajes y se elige dónde ir, hay que hablar de equipos. Porque siempre llega un momento después de un poquito de tiempo, unas dos veces al año, donde un creador se pone a pensar en el material. Y las preguntas son siempre casi las mismas. Necesito algo nuevo, quiero cambiar algo. Y yo en este momento sí soy interesado en comprar una nueva cámara. Una cámara pero diferente a estas, a la Sony 74, a la FX3. Necesito una cámara que pueda documentar más todo lo que hago de manera mucho más sencilla. Pero de esto hablaremos en un próximo vídeo. Después estoy pensando en el comprar un dron, un dron que me ayuda a añadir contenido, añadir tomas en mis vídeos que siempre hago con las cámaras. Entonces estoy pensando en un dron bastante completo que me ayude en esto. Y sobre todo en el pensar si hay alguna nueva lente o si la lente que estoy utilizando me está gustando. En este vídeo quiero ayudarte a elegir bien las lentes que vas a utilizar, no solo por una cuestión técnica, pero también por una cuestión de experiencia. Porque sí, he probado muchísimas lentes y creo que este vídeo es súper interesante, porque mucha gente que empieza la fotografía no sabe mucho de lentes, no entiende cuánto importantes son las lentes de realidad, y también por la lente que necesita completar su equipo fotográfico. Así que empezamos este vídeo con la intro. He escrito todo sobre la lente, así que te aconsejo de ponerte muy cómodo y escuchar todo lo que tengo que decirte, que tú seas un profesional o que tú seas una persona que está empezando ahora la fotografía. Lo utiliza Sony, soy bastante afortunado porque Sony tiene muchísimas lentes, tanto diferente entre ellas, tiene también dos series que son una un poquito más económica, una un poquito más cara, pero de más calidad. Así que hablamos de la diferencia que hay entre estas categorías. La primera categoría es la lente kit. Cuando ente compra una cámara, y no suele comprar solo el cuerpo, compra también una lente que va junto a la cámara, que es una kit lens. La kit lens suele ser una lente para quien empieza la fotografía, y no hay ningún problema para empezarte a moverte en el mundo de la fotografía, del vídeo. Simplemente es una lente bastante diferente a una lente de alta categoría, como un G Master. Así que la lente kit son estas lentes por la gente muy principiante, que por primera vez mette su mano en una cámara. Así que kit lens por el nivel de verdad 0 o 1. Después hablamos de la serie G, que es una serie muy buena de Sony. Tengo que decir que he probado también varias lentes de la serie G, pero no es a nivel de la serie G Master. Esta G en rojo, podéis ver, es la más alta calidad si hablamos de lente a nivel de construcciones, entonces materiales y todo. Y también a nivel de construcción interna. Entonces hablamos claramente que si una lente es construida con materiales muchísimo mejores, debemos pensar que el resultado de lo que vamos a hacer, va a ser increíblemente más bueno respecto, por ejemplo, a una lente kit. Claramente la diferencia entre estas dos lentes, estas series, es a nivel de precio, porque es normal, podemos hablar del material, pero claramente podemos entender que el precio hace la diferencia. Aquí se está hablando que una lente G Master puede valerte también entre 3.000 dólares, 3.500, mientras que una lente kit te puede valer 200, 300 dólares, 300 euros. Así que podéis entender que claramente hay una gran diferencia. Pero ahora empezamos a hablaros de la que para mí son la lente perfetta que cada fotografo, cada videomaker tendría que utilizar para completar todo su equipo. Empezamos con la número uno. La lente número uno es la lente que tengo en este momento, esta, un 24mm 1.4 G Master. Tengo que decir que toda la lente que utilizo son G Master. Lo hago porque amo la serie G Master y porque también al tomarme seriamente la producción de video, la producción de foto, no solo porque mi trabajo, pero también porque quiero dar la máxima calidad a la persona que ven mi contenido, sea foto que video, toda la lente de la cual estoy hablando entra dentro la serie G Master. Esta lente, el 24mm, es una lente muy popular en el mundo de la fotografía. Muchos fotógrafos utilizan esta focala porque es una lente muy chiquita, muy compacta y también porque te da un grande campo visivo. 24mm se utiliza muchísimo también en el cinema. Entonces, por la gente que ve un video o una foto, le da mucha la impresión de haberla ya vista en varias situaciones y sobre todo en las situaciones de cinema. Es una lente tan bonita, mi gente, que en el momento en el cual encontráis los spots perfectos, os da una sensación, una vez que tenéis vuestros resultados ahí, de felicidad. Así que aconsejo esta lente si os gusta mucho moveros con vuestra cámara y si también os gusta salir a la calle, hacer fotos y hacer video de manera un poquito improvisada, de lo que no sabéis que es lo que va a pasar y boom, la tenéis ahí. Así que esta es una lente que aconsejo a todos. Lente número 2, 50mm 1.2. Esta lente, mi gente, es probablemente la lente más mágica que tiene Sony. 50mm es una lente, una focal muy parecida a la visión humana. Entonces, si vosotros en este momento estáis pensando en algo muy parecido a lo que veis, esta lente, el 50mm, es la más parecida. Pero también aquí hay que hablar de la grande apertura que tiene esta lente. Porque esta lente, siendo un 50mm 1.2, que es la apertura más alta de casa Sony, entonces significa que al entrar más luz se crea este efecto bokeh increíble de lo mejor que hay en casa Sony. Podéis imaginaros que la separación entre el sujeto y todo lo que hay atrás es único. Así, en el pensar de utilizar una lente para foto que resalte tanto el sujeto o en el vídeo un detalle, una persona andando, un momento entre dos personas que hablan y le desenfoca ahí atrás el bokeh. Esta lente es simplemente emocionante en el momento en el cual la probáis. Es una lente que vale mucho dinero, pero puedo decir que es la lente más bonita que he utilizado en toda mi vida. Yo, mi pareja, tenemos esta lente y la utilizamos prácticamente muchísimo en todo lo que hacemos y siempre, en cualquier situación, aunque tú estás utilizando una otra lente, aunque tú estás utilizando una lente que no hay nada que ver con esta, siempre te entra la gana de decir ponemos el 50, tenemos que hacer una foto, tenemos que hacer una toma. Así que, si queréis emocionaros con una lente, esta lente es la lente perfecta para vosotros. Después hablamos de mi lente favorita, 16-35 2.8 G Master. No tengo esta lente conmigo porque la he vendido, porque hace muy pocos días Sony ha presentado la nueva versión, el nuevo modelo de esta lente y esta lente es la lente que prefiero porque por una persona que bloquea, una persona que viaja, una persona que necesita contar historias. Creo que es la lente más bonita porque te da maneras de contar una historia de manera más completa. Del campo visivo que te puede dar con un 16, entonces es mucho más grande que este 24 en este momento y también con el 35 cuando lo pones en el sujeto te puedes un poquito separar de todo el resto. Entonces imaginaos que estás de viaje, quiere enseñar algo, quiere moverte y enseñar un poquito lo que está a tu alrededor. Utilizas esta lente, este 16, 18, 20. Después, cuando quieres acercarte un poquito más a la cara del sujeto o una acción, pones el 35 y además 2.8, una grandísima abertura que te ayuda también en crear este efecto bokeh. Así que si quieres contar historias, creo que el 16-35 es la lente perfecta y obligatoria. Es prácticamente la única lente que utilizaría si tendrías que elegir entre todas la que tengo. Después hablamos de 24-70. Esta lente es la lente prácticamente más utilizada, probablemente más amada de todos los fotógrafos y de todos los videomakers. Esta es la versión 2, G Master 2. Lo podéis ver aquí, es espectacular. Mirad, aquí qué belleza. Y esta lente es una lente súper, súper, súper bonita en el sentido que podéis hacer todo con esta lente. Si esta lente es una... Estoy soñando un 18-70, un 20-70 puede ser que ya me lo estaba pensando, estaría la lente perfecta. Sería la lente perfecta. No creo que para mí, creo que para todos. Y también el hecho que sea una lente tan dinámica, tan... que se puede utilizar en tantas situaciones diferentes, la hace un must-have para todos. Porque imaginaos una persona que quiera comprar una lente, quiera gastarle dinero y no tiene otra lente de la calidad G-Master, por ejemplo, claramente el precio es bastante alto, pero dice vale, me voy a comprar esta lente y lo voy a tener todo aquí. Entonces, sí, es verdad que es una lente que tiene razón de ser tanto utilizada de todos. Además, desde 24 hasta 70 milímetros es una lente increíblemente níquida, de súper calidad, parece tener varias lentes, un 24, un 35, un 50, un 70 directamente aquí dentro. Así que es una lente que aconsejo y sobre todo una lente muy divertida, pero no es divertida como la próxima lente que creo que es la lente más divertida de todas. Vamos a hablar ahora del 70 200 G-Master II. Esta es una lente en la cual yo he creado un vídeo dedicado a ella. Entonces, aquí te lo voy a dejar si quieres ver algo más, saber algo, alguna información es más. Creo que esta es la lente obligatoria para quien viaja, para quien le gusta crear fotos de paisaje, también toma vídeos de paisaje, los detalles y todo esto, pero es también una lente para quien se toma la fotografía y el vídeo para disfrutar y divertirse, porque nunca me he divertido tanto cuando utiliza el 70 200 para hacer fotos y para hacer vídeo. Esta es una lente que aconsejo a todas las personas que viajan, pero sobre todo a las personas que viajan en contexto de mucha naturaleza. Podéis sacar de todo a una grandísima calidad. Además, a mí me encanta cómo es compacta, cómo es de este color blanco, así que es una lente que si queréis disfrutar, queréis viajar en sitio de naturaleza, tenéis que tener obligatoriamente. la aconsejo al 10x10, al 100%, la aconsejo. Increíblemente. Esta creación es la mejor lente para completar un equipo bueno, si no para decir increíble, de fotografía y vídeo. Claramente, aquí, esto varía un poquito según el creador, porque es verdad también que si eres una persona que probablemente no le importa hacer fotos de paisaje y esto, claro, pensaría más a un 24-70, a un 50, a un 35. Estoy hablando de un creador que como yo, hace tantas cosas diferentes, necesita un poquito darle calidad en varias situaciones, así que creo que estas son la mejor lente para esto. Además, nunca hay que pensar que el equipo es más importante de la idea, de la creatividad, de lo que queremos hacer, porque tantas veces pasa esto, que pensamos que el equipo sea la primera cosa. El equipo es importante en la fotografía, en el vídeo, sí, pero antes viene la idea, antes viene la creatividad y si después puedes permitirte de gastarte este dinero, si quieres darle a la gente que te ve y todo esto, la calidad máxima, entonces sí, entonces sí que merece la pena gastarse tanto dinero en lentes así. así que espero que este vídeo te haya gustado, está un poquito guía, un poquito contándome lo que utilizo yo y decirme lo que pensáis vosotros. También hay mucha otra lente de la cual no he hablado, la lente macro, una lente grande angular de 12-24, 12 increíbles, que es una lente también muy bonita, así que dejadme saber cuál lente utilizáis vosotros, cuál creéis que son la mejor lente, si os gusta este paquete, este equipo que tengo que utilizo y nos vemos en un próximo vídeo y no te olvides de seguirme en Instagram. Chao.